Hola, mi nombre es Matilde Ávalos, soy funditora de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la clase número 14 que vamos a realizar y el objetivo de esta va a ser desarrollar actividades manuales y el contenido de ellas vamos a hacer un fierro de imitación oxidado. Ya, y lo vamos a trabajar en yeso. Para trabajar en esto vamos a ocupar pinceles, pintura café, puede ser oscura o chocolate, rojo óxido, pasta de zapato y pintura verde oscura. Si no tenemos pintura verde oscura, le vamos a echar un poquitito una gotita de negro para que se lo oscurezca. Si es témpera lo mismo, también le echan una gotita de cola si van a trajar con témpera. Y también vamos a ocupar la pintura ok. Para empezar esto, ustedes saben que esto tiene que estar lijado y sacan de todos los poros, todo lo que tiene de imperfección el yeso y después lo limpian, sacan polvito todo y para empezar a pintar. La primera etapa que es esto, lo vamos a pintar de al oscuro todas las figuras, ya, ya sea yeso o sea siña. Lo pueden pintar con pincel o con esponja, como ustedes quieran. Tiene que ser un verde oscuro, sí, si no tienen verde oscuro, le echan una gotita de negro para que quede oscuro. No tiene que ser un verde muy claro. Con esto pintan toda la figura. Para después los otros pasos a seguir, recuerden que esto después que se pinta, se tiene que dejar sequito y si no les queda bien pintado, lo secan con secador, con aire frío y después le vuelven a pasar otra mano de verde, ya. Mira, hay muchos verdes oscuros, puede ser el verde bosque, el verde pasto y si no tienen ese verde, le echan una gotita de negro. También puede ser con témperas, recuerden, con una gotita de negro y una gotita de cola. Se pinta toda la figura verde y la dejan secar. Después que seca, le vuelven a echar la otra mano. Estas son dos manos que tienen que pintar de verde. También lo pueden hacer con esponjita para que les cubra más y sea más rápido. Seguro la figura también que ustedes van a usar. Ya, recuerden, esto lo tienen que hacer, lo dejan secar. Después que esto está seco, le vuelven a echar la otra mano, ya. Yo ahora no voy a hacerle la otra mano porque está húmedo y no tengo secador, pero sí que yo ya tengo una que no tengo trabajada. Está pintada igual que esta, ya. Tiene las dos manos, esta ya, le eché una, la dejé secar y después le eché la otra mano. Ahora vamos a trabajar con el café. Puede ser café moro o marrón o chocolate. Cualquiera de los tres le va a servir. Pero vamos a trabajar con pincel seco. Recuerden que para trabajar el pincel seco, sacamos la pintura. Ojalá para trabajar el pincel seco, chiquillas, que sea un pincel durito. De los viejitos que tienen, no los boten. Este, por ejemplo, está viejito. No los boten porque esto sirve para trabajar porque tiene que ser durito para poder trabajarlo bien. Después que ya está pintado verde, como lo explicaba, toda la figura entera, entera, entera. Recuerden que abajo también los trabajos tienen que estar pintados y terminados. Vamos a sacar la pintura café. Recuerden que la pintura se saca, se descarga y se empieza a pintar. En algunos sectores, ya, no en todos, el pincel seco se empieza a pintar hasta descargar toda la pintura en la figura que ustedes están aplicando. Después de nuevo se vuelve a cargar con pintura. De distintas posiciones da lo mismo. En algunos lados más, en otros lados que no se les cargue tanto. Después que ya hayan sacado todo, que se haya salido toda la pintura del pincel, vuelven a cargarlo con pintura y vuelven a hacer lo mismo. Se fijan, yo todavía no cargo pintura, todavía me queda pintura en el pincel. Como el pincel es durito, entonces absorbe mucha pintura y queda impregnada en el pincel. Entonces, por eso es bueno que trabajen un pincel duro, viejito. No blando, porque el blando no les va a pintar bien. Bien. Y así vamos a ir haciendo por todas las figuras. En algunos lugares más cargados el café y en otros mismos. Vuelven a sacar la pintura que queda en el papel, porque en el papel queda bastante pintura todavía, como ustedes pueden ver. Y vuelven a hacer lo mismo. Van descargando la pintura, sacan y descargan. O si no, les va a ir quedando manchada la figura. Por todos lados, también por abajo, ya. Este es el que le estoy echando yo, y es un café, un café chocolate, ¿ya? Puede ser el marrón también que ustedes pueden echar. También si tienen un café siena, también lo pueden oscurecer un poquito, con un poquito de negro. Puede ser café moro también, si tienen. O sea, cualquier café oscuro les va a quedar bonito, porque esto es... Ahora tiene que ser oscurito el color, y como abajo está verde, encima del color sobresale el café oscuro. Así que cualquier café les sirve. Vuelven a sacar el que queda en el papel, vuelven a descargar, y vuelven a pasar. Esto tiene que quedarle cafecito, pero también abajo tienen que quedar algunos tonos verdes, ¿ya? Que no se pierda el verde, digamos. Bien, chiquillas, si ustedes tienen un pincel blando, es bueno que lo corten, ¿ya? Que lo dejen cortito, para de que... Por ejemplo, este está largo, yo lo corté cortito. Entonces, cortito le sirve como para trabajar pincel seco, si no tienen uno viejito, que sea durito. Pero todos los pinceles, chiquillas, no los boten, porque sirve mucho para pincel seco. Y vamos a trabajar mucho con pincel seco, porque es más bonito trabajar con el pincel seco para que el trabajo no quede manchado. Voy a volver a cargar pintura, voy a volver a sacar, y voy a volver a pintar. Esto no tienen que pintar entero cafe, pero dejando tonos verdes, ¿ya? En algunas partes. En algunos sectores les van a ir dando más el café, y en otros va a ir quedando más suave. Siempre adentro de los contornos de las cosas que tienen sobresaliente, siempre va a quedar el verde. Esto lo pueden trabajar en cualquier figura de yeso o de ciña. Vuelven a cargar, descarga, y vuelven a pintar. No importa la posición del pincel, como pinten, ¿ya? Una cosa es que les quede pintado café, y que no se vaya perdiendo el verde. Los pinceles planos, chiquillas, son muy buenos para trabajar. No los redondos, siempre traten de trabajar con pinceles planos. Chinos de sus planos. Voy a volver a cargar. Descargo, y sigo pintando, ¿ya? Pintando mucho el café, pero sin perder el verde. Aquí en estas partes de aquí abajo, casi nunca uno pinta bien, porque no se preocupa de pintar. También tienen que ver eso. Le envuelta la figura, y observen, y ven donde hay mucho verde, y vuelven a pasar el café. Siempre descargando, y pintando. Y siempre con pincel seco. No con pintura directa del frasco, ¿ya? Si se les salta chiquilla la pintura, como ahí se salta un poquitito ese blanco, tratando como de poncearlo, como que se tate lo blanco, ¿ya? Que no se note el yeso, ni tampoco la ciña. Porque a veces se descascara un poquito el yeso cuando ustedes no le echan agua a cola. Cuando lo lijan, recuerden que el trabajo de yeso tienen que lijarlo, echarle agüita con cola primero, y eso es para que la pintura firme más, y lo otro que corra más la pintura, y también para que le dé más firme ese yeso. Entonces tienen que echarle primero una mano de agua con cola. Puede ser un poquito de agua con una cucharadita de cola, y ustedes le echan, le pasan la figura, después que esté bien seca la pintura, lo lijan un poquitito, todas las imperfecciones que quedan, y después la pintan con verde, recuerden que son dos manos de verde. ¿Ya? Yo terminé con el café, como ustedes pueden ver, que así. Ahora vamos a trabajar con una aguada rojo óxido, ¿ya? y le echan un poquitito de pintura a un platito, donde ustedes vayan a trabajar. Y le echan una gotita de agua, no mucha, que les quede como lechosa, para que pueda correr. Ahí pueden ver ustedes la textura, más o menos, que quede lechosa, para que pueda correr. ¿Ya? No es una idea como un yogur. Con otro pincel, vamos a ocupar otro pincel, para hacer esto. Y esto vamos a ir retirando. Vamos a pintar. Vamos a empezar de cualquier sector donde quieran, uno siempre empieza de arriba. Ya, en algunos sectores, van como ponceando, y de inmediato empiezan a retirar. Si ustedes ven, como en este caso a mí, que me quedó muy espesa el agua, vuelven a echarle otra gotita, ¿ya? Para que les corra con más facilidad, y los puedan sacar. Ustedes vean que la pintura no les quede muy aguada, porque a veces hay pinturas muy espesas, como hay pinturas muy aguadas, entonces ustedes tienen que ir viendo. ¿Ya? Y van ponceando la figura, pero de inmediato van sacando, van trapeando como no ya. También en algunos sectores, no en todos los sectores, ¿ya? ¿Se fijan? Yo voy pintando, y voy de inmediato sacando. Ponceando, y sacando, retirando al tiro. Cosa que se vaya notando el café, y a la vez que se vaya notando el verde. También abajo, recuerden si queda, trabajan abajo también, se trabajan igual, y se pintan, y se trabajan igual. Todas las técnicas, todas las técnicas, tienen que ir abajo, también terminadas. Ahora vamos a trabajar acá al frente, de a poquito, para que vayan retirando, se les vaya notando el café, se les vaya notando el verde. Siempre ponceando. Hay figuras chiquillas, que este trabajo queda muy lindo. En caballos, por ejemplo, se puede quedar muy bonito, en figuras egipcias. en elefantes. También influye a veces, el trabajo, como se vea la técnica, en algunas figuras, pero yo no tenía, otra figura, por eso apliqué esta, pero los caballos, quedan muy lindas. En elefantes. Se fijan, y ponceando, que se vaya notando, el verde. Se fijan, que se vaya notando el verde, que se vaya notando el café, que pintamos, y a la vez, el rojo, que también vaya apareciendo, en algunos lugares. En algunos sectores, les va a quedar más marcado el rojo, en otros más el verde. Ustedes tienen que ir viendo eso, donde a ustedes, el color les gusta más, donde le quede más marcado. Si no tienen rojo óxido, pueden trabajar con rojo teja, ¿ya? Que es parecido, y le va a dar un tono parecido. Pero lo ideal es el rojo óxido. Siempre ponceando el pincel, no pintando, y retirando de inmediato, ¿ya? Aquí abajo, siempre recuerden, que tienen que fijarse, porque a veces uno, en los sectores de aquí abajo, por el revés, nunca los mira hacia, con el vuelto, siempre uno los mira hacia abajo. Entonces, bueno que lo observen, y vean donde está bien pintado, o no. Y ahí ustedes van cargando el color, que ustedes le quieran dar, si es más café, si es más verde, o si en este caso, es más rojo. Recuerden que es una técnica, de fiero oxidado, por eso se tienen que notar, todos los colores. Ahí como ustedes pueden ver, yo ya lo encuentro bien, con el rojo, se me nota el verde, se me nota el café, y también tienen tonos rojos, ¿ya? Ahí, aquí les falta un poquito más de rojo, se ve mucho el verde, eso ustedes también, tienen que ir jugando, con los colores, y bien, viendo ustedes, cuál, está muy marcado, o cuál no está muy marcado, ¿ya? Ahí. siempre van pintando, y van retirando, siempre con un trapito de algodón, que no de muchas pelusas, porque si lo trabajan con toalla nueva, o con lycra, se les va a correr, siempre, ojalá que sean pedacitos de polera, y las cosas que ustedes tengan, trapitos de algodón, y van retirando, si ustedes ven, en este caso, una opción, si ustedes ven, que se les perdió, a veces uno marca mucho los colores, sobre todo el rojo, que marca mucho, y ustedes van a ir echándole, y marcando mucho, y no se les nota mucho el café, después que esto esté sequito ya, le pasan un pañito, o el rojo, y lo vuelven a pasar el café, con pincel seco, ya, no va a haber problema, si ustedes quieren, que se les luzca más, el color café, a mí en este caso, no se me perdió el café, pero hay casos, a veces que ustedes pintan, y el rojo como, absorbe mucho los colores, puede que se pierda mucho, ya, entonces por eso, tienen que ir haciéndolo, ponceándolo, ya la ve, y limpiando de inmediato, ya, yo aquí lo voy a dejar en rojo, y échenle chiquilla, como les cuento, agua con cola a la figura, porque yo a veces, al trabajarlo con pincel seco, se raspa mucho, y se nota abajo el blanco, y eso no es bueno, que se le note el blanco, sellanlo primero, si quieren, si viene muy porosa la figura, o viene muy, que tienen que lijarla mucho, a veces no viene bien pulida, usted, échenle dos manitos, de agua con cola, y el agua con cola, también sirve, porque no le absorbe, mucha pintura, corre más la pintura, cuando está con la, con el agüeta con cola, porque el puro yeso, absorbe mucho la pintura, y como les digo, y a veces se descascara mucho, el yeso, y se ve feo, ahí está entonces, le echamos el verde, el café con pincel seco, y una aguada de rojo óxido, ahora vamos a trabajar con el ocre, de la misma manera, vamos a trabajar con el ocre, vamos a limpiar el pincel, vamos a hacer otra aguada, con ocre, con un poquitito de agua, ustedes como les cuento, tienen que ver, cómo está la pintura de ustedes, vamos a ocupar, a pesar que podríamos pintar, con el mismo pincel, pero yo voy a ocupar otro, también tiene que estar aguada, la pintura, esta pintura por ejemplo, estaba muy aguada, se fijan yo le eché, y quedó al tiro, bueno, en cambio la otra, estaba como un poco más sólida, costó más para poder, hacer como una lechecita, como un yogur, de la misma manera, vamos a trabajar, ponciándolo, y echándolo en algunos sectores, no tapando el verde, no tapando el café, ni tampoco el rojo, y vamos a ir retirando, con el chapito, de la misma manera, ponciando, en algunos sectores, y retirando, esto se puede pintar, sobre encima, de otro color, de la pintura, sin secar, porque es como son aguadas, y uno las va retirando, de inmediato, con el chapito, con el algodón, entonces se van secando, rápido, no es necesario, de pasarle el secador, después del rojo óxido, al ocre, todas las aguadas, se van retirando, de inmediato, se va trapeando, como se dice, y van quedando, se quita el tiro, absorben súper rápido, sobre todo, los acrílicos, siempre ponciando, y retirando, recuerden, que también abajo, yo le he dado, todos los tonos, igual le voy a echar ocre, bien, ustedes van viendo, los sectores, donde no tiene el color, y se lo van aplicando, siempre secando, ya, ya hicimos, la otra mano de locre, ya, ahora con un trapito, limpio, voy a retirar, la pintura, todo lo que quedó, saliente, que digamos, ustedes pueden ver, ahí abajo, tiene todos los tonos, verde, café, rojo, y ocre, lo mismo que acá, tiene los mismos tonos, acá igual, como ustedes pueden ver, ahí se nota mucho el verde, se nota el, el rojo, se notan todos los colores, ahora vamos a hacer, una pátina de, de pasta de zapato, café, también tienen que trabajar, con un pincel durito, viejito, este ya está cortado, está viejito, yo le corté todas las puntas, y le voy a volver a recortar, un poquito, para que no se le echen, a perder los pinceles, buenos con la pasta de zapato, esto lo dejan, solamente para trabajar, con pasta de zapato, o con betún de judé, en otros casos, bien, ustedes pueden ver, yo lo corté, quedó durito, finito, y con esto también, vamos a hacer, el pincel seco, ya, vamos a hacer, vamos a sacar, la pasta de zapato, vamos a descargar, en el papel, y la vamos a echar, en algunos sectores, donde ustedes quieran, donde ustedes quieran, darle más sombra, ya, y aparte de esto, le va a dar brillo, se lo va a oscurecer, un poco el trabajo, y a la vez, le va a dar brillo, puede ser betún de judéa, también, pero, la pasta de zapato, es mejor, chiquillas, porque da brillo, y en este caso, le va a quedar brillosito, siempre con pincel seco, recuerden, sacar la pasta de zapato, descargarla, y van aplicando, en distintos sectores, en distintos sectores, no, no, en todos los lugares, en algunos sectores, no, siempre recuerden, sacan, y descargan, no la pasta entera, porque les va a quedar apelotonado, y se les va a ver feo el trabajo, siempre con pincel seco, se van a demorar más, sacar pintura, descargar, echar, pero les va a quedar más bonito, ya, yo les he hecho por todo el sector, por todos los sectores, que yo quise, que quise darle más realce, y más luz, también se le va a dar, porque ahora, le vamos a sacar brillo, igual, le sacan un poquitito, el exceso de pintura, de pasta de zapato, y ahora, vamos a trabajar, con la punta, gina, gina, ya, esto se trabaja con el dedo, con el dedo chiquitito, estos son polvitos gráficos, ustedes si quieren, pescan un lápiz grafito, y si no tienen esto, no lo han comprado, y le sacan la mina del lápiz, que va a estar molida, y con eso trabajan, con cualquier lápiz mina, le sirve, ya, y esto le vamos a dar, en algunos sectores, vamos a hacer los coditos, yo en este caso, en esta figura, ustedes ven dándole, voy a echar en la cabecita, ya, y voy a echar ahí, siempre con el dedo, no con pincel, ya, porque esto, es como un polvito, y absorbe mucho, si lo hacen con pincel, siempre con el dedo, ya, y en algunos sectores, como le digo, ya le cheque los coditos, las manos, un poquitito, aquí en la frente, la cabecita, le voy a echar ahí, pero muy poquito, ya, se fijan, que fue muy poquito, ya, ahí ya terminé, y ahora, cuando una escobillita, de zapato, sin miedo, le van a sacar brillo, le va a quedar brillosito, el trabajo, le echamos la parte de zapato, las pinturas acrílicas, también dan brillo, se fijan, el grafito, la pluma gima, le dio, ahí le puse los coditos, y como le da otro efecto, al fierro, se fijan, le da totalmente, el oxidado del fierro, si no tienen, como les digo, de su comprado, lo hacen con lápiz y grafito, sacan la mina, la muele, y la echan con el dedito, así quedó el trabajo, terminado, por todos los sectores, recuerden, los trabajos tienen que ser, bien terminados, por todos los sectores, con la misma técnica de arriba, el trabajo abajo terminado, por todos los sectores, se fijan bien aquí los detalles, de aquí abajo, si le quedo con pintura, si no le quedo con pintura, lo mismo que acá, lo mismo que abajo, y en todos los contornos, y en estas partes de aquí, donde está más hundido, que se yo, si le cuesta echar la pintura, lo hacen ponciadito, también ahí, si les gusta, lo pueden echar polvito, de esto, lo pueden hacer con un pincel seco, si es que acá, no le queda bien marcado, le queda muy marcado el verde, o cualquier pintura, ustedes tienen que ir viendo, que le queda así como no, eso es chiquita la técnica, yo tengo una terminada acá, como ustedes pueden ver, esta ya es grande, esta seca, terminada, pasada con brillo, con todo, también atrás, le hice lo mismo, lo mismo que acá, y esa es la técnica de hoy, es un fierro oxidado, que le haya gustado, trabajen chiquita, es muy fácil la técnica, con cualquier figura de yeso pueden hacerla, o cualquier figura de ciña que ustedes tengan, y les va a quedar bonito, traten de hacer la técnica, si no tienen verde oscuro, preparen con negro, o con témpera, si no tienen colores, lo mismo el rojo, puede ser un rojo normal, le echen una gotita de negro, alocra igual, pueden hacer, el café lo mismo, pueden oscurecer los colores, es fácil chiquita, de trabajar, con estos colores, que están en todos lados, las témperas, vienen colores básicos, que se trabajaron, y el yeso también, lo pueden encontrar, en cualquier parte, espero que les haya gustado chiquita, trabajen, que lindos los trabajos, cuídense mucho, que estén bien, chao, chiquita,